Música Bueno, esto es Cauter, ustedes saben, es considerado uno de los genios de la música de ahora y él mismo se considera un genio yo soy un genio, dice y entonces, bueno, si lo considero un buen científico, un matemático es increíble a veces por ahí, como artista me falta un poco de jugo podría tener emociones más fuertes pero bien, esta es la partitura que hace Stockhausen una partitura completa, es esta, duraciones correctas entonces, deja muchos parámetros abiertos acá deja un exceso de parámetros abiertos, ¿por qué? bueno, circa de cuatro intérpretes, o sea, cerca de cuatro intérpretes ¿cómo interpretamos eso? ¿qué es cerca de cuatro intérpretes? ¿es cinco? ¿es tres? ¿o cerca también podría ser seis? ¿cerca con respecto a qué? o sea, ¿no? ya, ahí hay una cuestión que, bueno duraciones correctas, voy a tocar la partitura toque un sonido bueno, no me dice cuál bueno, lo elijo yo siga tocándolo, ¿a qué se refiere? ¿a que dejo el dedo quieto o que toco de nuevo? bueno, vamos a suponer que lo sigo tocando hasta que sienta que debería parar me podría estar así un rato hasta que de repente digo, basta, ahí está, listo, sigo toque otra vez un sonido no me dice si el mismo o no bueno, entonces puede ser otro, digo siga tocándolo hasta que sienta que debería parar siga haciéndolo deténgase cuando sienta que debería detenerse o sea, ya después de un rato ya digo, bueno tengo hambre ya está tengo la diarmania y ahí, listo, listo pero si esté tocando o haya dejado de tocar siga escuchando a los otros porque es verdad, es para cerca de cuatro intérpretes o sea, deberíamos haber sido acá varios haciendo esto en el mejor de los casos toque cuando los demás estén escuchando y no ensaye bueno, esta es la partitura entonces de Stockhausen acuérdense lo que dijimos es muy fácil ver lo negativo de un sistema justamente lo difícil es ver lo positivo o sea a ver, que era un boludo Stockhausen que estaba pensando en esto él estaba pensando en algo si nosotros no le pudimos ver lo bueno es que no nos estamos metiendo en la psicología de él este, por ejemplo acá queda muy expuesto con la electoridad las decisiones de quien agarra esta partitura y queda muy expuesta ahí la personalidad el espíritu de la persona vino un director dice, voy a interpretar esto esto es con mi conjunto que lo tengo ahí vamos a suponer que hay dos directores distintos un director muy grande y lo cuento sí cerca de cuatro intérpretes metele ocho ocho cerca de cuatro lo lleva para arriba el número al doble cuatro cerca está bien ¿entendés? toque un sonido imprime su personalidad todo no te está diciendo ni qué intensidad ni nada ni qué sonido él lo imprime de acuerdo a su personalidad a su gusto personal está quedando muy expuesto todo lo que elegiría él toque un sonido viene este director ¡ay me gusta este! fijate la intensidad con que to... siga tocándolo ¿con qué ritmo? cualquiera se ve la personalidad la agitación el nervio este director va a ser así otro director de repente nada que ver una persona por ahí mucho más calma una persona de otra cosa de repente dice bueno cerca de cuatro intérpretes vamos con dos otra cosa toque un sonido siga tocándolo ve la intensidad el ritmo queda muy expuesta la personalidad o sea que es dejar al descubierto todo o sea esto se lo doy a tres personas y todos van a elegir de acuerdo a sus gustos el ritmo que hace de acuerdo a su estado nervioso hay cosas que quedan muy expuestas la persona ahí entonces esto es interesante ahora entonces decimos acá la clave para el oyente está la interpretación particular y subjetiva del intérprete haciendo siempre única y original su escucha ¿qué pasa? la clave del compositor pasa por calcular todas las variables que puede haber y estar de acuerdo con eso o sea Sohaudis se imagina todo ¿cuánto podés elegir? alguno que se va a ir a ese extremo otro que lo va a llevar a tales instrumentos que podrían tocar esta nota o esta o esta hacer estos ritmos tocarlo por tanta duración con todas estas variables y todo y estoy de acuerdo con eso claro ahora fíjense en la hoja siguiente hago o sea esa era muy extrema esa obra de aleatoriedad controlada uno elige diferentes niveles de aleatoriedad uno podría decir escribo todas las notas pero dinámica libre uno podría escribir sino las alturas y decir ritmo libre o sea hay que ver uno podría decir cualquier altura cualquier altura y cualquier timbre uno ya ¿cuánta libertad le va a dar al intérprete? ya lo está haciendo parte de la composición entonces por ejemplo imagínense esta obra dice página 64 ¿no? están todos ahí entonces desde cero hasta un minuto para empezar acá necesitamos un cronómetro porque si no entonces ¿qué dice? mano derecha voy a ver interpretar esto mano derecha hay alturas fa sostenido solto asterido la pero ¿qué dice? combinar aleatoriamente y sin parar estas cuatro notas de forma libre cambiando siempre el patrón intensidad de uso libre recordar que es frenético me está poniendo una cuestión psicológica me dice esto es frenético o sea tiene que ser otra cosa locada ahora abajo hay otras notas en la mano izquierda fa sol la y si y dice la intensidad para ambas manos debe ser parecida esto también es ligeramente aleatorio es decir usar intensidades contiguas o sea no usar en una mano fuerte y en otra piano o sea está queriendo que se mezclen los planos que se fundan todos si es mezzo fuerte y fuerte o fuerte y fuerte entonces siempre con pedal abajo que se mezcle todo excepción levantar el pedal aleatoriamente solo por uno a cinco segundos como máximo o sea intercalado con lapso siempre mucho más grandes con pedal abajo renovar el pedal solo excepción o sea voy a interpretar esta primera parte imagínate que estemos así hasta el minuto levanto el pedal renuevo seguimos esto sería muy parecido si lo hacen otros pianistas pero siempre sería un poco distinto pero más o menos uno puede predecir a dónde va a conducir el resultado bien estamos con esto paso a la parte B combinar aleatoriamente y sin parar estos tres loops de forma libre cambiando siempre el patrón ahora están escritas las alturas el pulso y el compás pero hay que combinar los módulos esperen que los veo así me mando directo por ejemplo son parecidos entonces tengo que alternar y jugar con estos módulos parte C toque lo que quiera lo que quiera y vuelve al principio hasta que termina la obra es interesante que esta obra la toque Marta Argerich y Lang Lang en la parte que dice toque lo que quiera ¿qué va a tocar Lang Lang y qué va a tocar Marta Argerich? es muy expuesto ¿sí? ¿cómo va a ser este caos? entonces es interesante esto y cuál es la gracia de esto como siempre digo bueno encontrarle poder mover emociones si no le pudimos mover emociones ¡ah! le tengo que controlar es una porquería suena horrible bueno no entendiste tenés que lograr que sea hacer una obra con eso con cualquier sistema todos los sistemas son hermosos pero hay que encontrar el contexto te tiene que decir guau me moví emociones